Hey, buenas a todos, aquí estamos en Runes of Magic What happened with Noelle Christ? Y nada, aquí seguimos, a intentar hacer misiones Mi voz es la polla, lo sé Se nota que se han acabado las fallas Y que, bueno Mi voz está preciosa Vale, a ver, ya ni me acordaba de todo esto No, esa misión de la niña pasó A ver Juraría que tenía más misiones Pero bueno, a ver ¿Dónde está la de esta? Esta, esta es buena Apártate Esto es un suicidio Para mi nivel, digo A ver No, esto no, a ver, a ver A ver, allá hay misiones Pero Un collar precioso Anda, escarabajos Vale, 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 vale Dios, es que es difícil grabar así, eh Con esta voz Pero bueno También decir que Bueno Es el cumpleaños del Runes of Magic En verdad Cuando empezó todo Pero aún dura el efecto Del cumpleaños Y nada Hacer misiones Que se puede Vamos allá Matar un par de bichitos De estos Ah, yo lo cojo Y si eso lo venderé Escarabajos ¿Dónde hay escarabajos? Ah, vale Dios, qué mal Estoy fatal Dios, el pícaro Desde luego Pega de hostias Va, a ver Esa pobre El tío ¿Dónde hay escarabajos? ¿Dónde hay escarabajos? Si, me va con un poquito de lag Estoy instalando otro juego que quiero grabar De estos nuevos Y bueno, va un poco lento Pero Se puede jugar, se puede jugar Sin problemas A ver Se pone escarabajos, tío Eso es lo bueno también de este juego Que le puedes marcar el destino Y el solito va Bueno, eso a veces, no siempre Porque hay tanta rana, tío Espera, quiero matar un par La hostia La hostia Son élites Me vengaré Pero como me ha metido tal hostia Y encima no la experiencia Bien Oh, escarabajo Corre Bien Bien, bien, bien Me faltan cuatro Contando que todos tengan esto Va, qué cojones Hostia, qué engancha se me ha pegado ahora ¡Ey! Vale Dos Bien, bien, bien Ahí está Espera, está vivo Bien Bien Vale, esta misión ya está La puta Es que Está lleno, eh A ver si esta me mete tantas Hostia Vale, esta también Qué ha sido, eh ¿La habéis visto? Hostia Explorador pícaro Ayúdame, marica Hostia La hija puta Ve que me matan y ni eso Eh, gracias Muchas gracias Busco gremio A ver si me meten en algún gremio A ver, ahora tengo que ir a por jabalíes Dejar las ranitas y a por jabalíes No 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 de jabalíes Mira, otro pícaro Pero yo soy No, pero yo soy No el crack Oh, sí Jabalíes Joder Qué caña puta No tiene Vamos a meterle rapidito Ya Bueno Hostia Tú, muere Va Bien Oh Bien Bien Vale Vale Ahora vamos a meter de hostias Que no van a ser ni normales Pues eso Meto bastante más de un golpe Voy a intentar recoger 10 En este 5 Y así la entrego dos veces Y ya está Bien Tengo 3 Y hay jabalíes de sobra Así que Sin problema Vale Vale, que hay un obstáculo entre yo y... Vale Muérete Bien Aún así voy a intentar recoger 5 más Tengo ahora 5 Este no tiene nada Bien 6 7 La venderé La venderé Oh, sí Nivel 9 Y 8 De esto Bueno No pasa nada 8 Aquí hay 2 más Por lo que veo 9 Vamos A por el décimo Bien Mierda No tiene Joder Que te den Bueno Ahora llegará el pueblo Entregaré Y acabaré Esta parte Seguiremos Dios Me da rabia jugar con gráficos tan bajos Cuando no estoy grabando Puedo jugarlos en altos Dios Rentiza mucho esto A ver A ver Aquí tengo que entregarle las cosas Vale Uno hay por ahí De él De él De él Ah Creo que son las dos a él Bien A ver ¿Qué pasa tío? Espérate Hostia Con 3 ya subo Ah, vale Que hay doble experiencia Vale, vale, vale Es verdad Nivel 10 Y bueno Pues Aquí lo dejamos Esto Joder Aquí está Y nada Para más vídeos De What happened With Noel Crice Like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo PWN Game Reviews Bueno Nuestro nuevo canal Me he equivocado De botón Verdad Si